El Getafe recibió al Real Madrid, hoy fue el día de Joselu Dos Santos Aveiro, tenemos que actualizarnos también con Rubén de la Barrera y también del Tico Ugalde ahí en Rusia y su agente, y obviamente del duelo Costa Rica-El Salvador Van 22 jornadas, partido pendiente porque el Real Madrid había jugado Supercopa, atención por derecha Venía el centro, Joselu completamente solo, cabezazo y ¡grrr! 0 por 1, los merengues ganándolo y arrebatando el liderato Atención suenan las alarmas porque el único central que queda es Nacho, se lesionó a Rudiver en un choque con Greenwood Es que como siempre el ímpetu le ganó y parece que es una chapina, una paralizadora, no sé cómo le decís vos, parece que es muscular, parece La va recuperándose, Militao también fuera, este Madrid así repone Vámonos al segundo tiempo, lo ganaban los merengues, la comenzaba a amasar así, Jude Bellingham Toca con Mendy, que ha mejorado mucho en defensa y en ataque, ahí viene el francés, toca con Vini Va a ver completamente solo a Joselu Dos Santos Aveiro ¡Gol!